Así mismo es, porque soy el barrio Guaraní, yo creo que es interesante, el segundo lunes se está atendiendo, la paciente o hubo en Japón, todo gratis, yo creo que es, como dijiste, una buena acción social de la pastoral social de acá, y también el grupo médico de la Universidad de Colombia, en la área de medicina. ¿A qué es el barrio Guaraní, o 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 qué es el barrio Guaraní. Férico, ahí me haces las 11 veces, pero no importa, la gente, o niña, tende papo o pataca. ¿O van de la venta y doctora Cintia? Así mismo, doctora Cintia, la coordinadora Gina, y esta gente, hay otro barrio Guaraní, entonces antes, la gente, todo aprovechaba, porque la ponía ahí, ponía ahí, ponía ahí, Alemania y Norteamérica, y ponía ahí, ponía ahí. Exactamente, es el remedio importado, aquí ya la hay cara y sea. Aopea, acá, yñe, B, P, S, a, E, en fin, el tema, nosotros estamos haciendo este, para que la gente pueda aprovechar, añojotivo, consulta o pagar, es la misma cosa, los autores vienen, ya te habrá dicho, que vienen de Asunción, de otro lado, porque son especialistas. Y esto es la importancia también de este grupo, la pastoral social en la moya posee la señal para y poner a en 10 y por algo de malandés donde barrio a semana más la nemita yo es estar recorrer pues ap a coán a tu o crece o lañan de lañan de barrio barrio guaraní jacobana a través de la pastoral social y haya poco a co trabajo de inagina apelador de vicario y ayer en día hoy la 24 horas especialmente a lo más necesitado es lo que estamos haciendo llamado porque éste es una atención totalmente gratis